Vuelvo a recordar otra vez cuando te conocí Era otro día gris, pero estaba feliz, por fin Una noche más, pensé en el viejo café Luego todo pasó, no sé cómo empezó, tú y yo Música Vuelvo a recordar otra vez cuando te conocí Oh, ¿para qué? Oh, ¿de qué sirve querer? Oh